Sí, no pudimos hacer lo que veníamos haciendo, los partidos que veníamos jugando, pero bueno, lo importante no perder, aunque teníamos la chance de acercarnos un poquito más y a la punta, pero no se pudo, no hicimos el juego que veníamos haciendo y entonces cuando no jugás bien, por lo menos no podemos perder. Recién veíamos, bueno, que por ahí San Basil es un equipo bastante duro, que trata de jugar también, tiene mucha gente en la mitad de la cancha. Sí, la verdad que sí, ellos acumulaban gente en la mitad, pero bueno, también hicieron mucho tiempo, yo creo, el árbitro el primer tiempo, ellos se cansaron de hace tiempo y el árbitro adicionó solo un minuto, pero bueno, no quiero poner excusa, pero fue una parte fundamental, ellos enfriaron mucho el juego y nosotros cuando nos pusimos ventaja no lo supimos liquidar, que era donde ellos estaban tambaleando y bueno, de poco se encontraron con el empate en una jugada aislada, lo supieron llevar adelante. ¿Por qué crees que falló un poquito el equipo? Vos decías al comienzo de la nota de que por ahí no jugaron bien. Sí, no sé a qué llamarlo, pero creo que no pudimos juntar pases, no pudimos presionar en campo rival, que era lo que habíamos hecho los partidos pasados, que nos habían llevado a ganarlo y no lo pudimos hacer. Entramos en el ritmo de ellos, que era lento, que era de hacer tiempo y bueno, nos llevaron al juego de ellos y se llevaron algo que vinieron a buscar. Y seguramente, bueno, trabajar en la semana, el próximo fin de semana, otro partido que sigue jugando, el campeonato recién empieza, ¿no? Sí, la verdad que recién arranca, lo bueno que estamos todos ahí en la lucha y bueno, estamos todavía a tres puntos del primero, pero esto es largo, recién van seis fechas, perdón, siete fechas y bueno, falta mucho y nosotros tenemos que hacer lo que nos llevó a ganar tres partidos consecutivos, lo tenemos que tratar de implementar el domingo que viene. Por ahí vemos que por ahí se complica, porque ustedes son, digamos, se nota que es un equipo liviano, que juega bien por abajo y cuando se encuentra con un equipo que va al choque, se complica. Sí, por ahí, sí, eso, nosotros salgo el tanque, el nueve, después somos todos muy livianitos y bueno, pero bueno, también nos vamos a encontrar con equipos así que te lleven a jugar esa clase de partido y bueno, tenemos que saberlo jugar y ahora preparar en la semana tranquilo, hace cuatro partidos que no caemos, solamente fue una derrota en todo el torneo, creo que vamos por el camino correcto.